son las que no están atendiendo. Y en los primeros seis meses del año 2019, la policía abatió a 22 delincuentes, una cifra que supera todo 2018. Es la mayor desde hace los últimos cinco años, según un informe de brecha. Todos los casos fueron considerados como legítima defensa. El mayor porcentaje se registró en la periferia de Montevideo y Canelones. Sobre este tema vamos a hablar con Edward Hoffman, experto en temas de seguridad, director de The Guardian Group. Bienvenido una vez más. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, son cifras que nos llaman la atención, sobre todo cuando se hablaba mucho de cómo actuó la policía, si realmente tenía todas las garantías. ¿Cambió en algo en este tiempo? Te digo, son 140 homicidios, cuatro de ellos son de policías, más 22 delincuentes abatidos. Esa es la cifra de junio, ¿no? Bien, no se cuentan entre los homicidios a los 22 delincuentes abatidos, porque en realidad es por defensa propia y no es un caso doloso. Sí. De los dolosos, ¿cuántos son? No, son los 22 más los 140. Bien. Y de esos 140 hay cuatro que son funcionarios policiales. O sea, son 162 víctimas de homicidios en este año. En lo que va de este año. Con la particularidad que decía Nole, de esto de que los policías en este año, los casos son más que en años anteriores, ya tenemos a esta altura del año todos los mismos que el año pasado, y a diferencia de lo que ocurría hasta el año pasado, no hay ningún policía que haya sido culpado por alguno de esos homicidios, como homicidio doloso, que sí los hubo, desde el 2012 para acá son unos 27, así que son tres o cuatro por año. Este año no ha ocurrido. ¿Cambió algo en la legislación? No, no, seguimos igual. Lo único que hay, más delincuentes abatidos, primero por el tema de la respuesta, la policía llega antes, y lo otro, ¿qué pasa? Tenés más posibilidades, porque hay mucho más delitos, de que te toque un policía que vas a zarrapiñar. Ese es otro de los problemas. El aumento de los delitos. El aumento de los delitos te lleva a que en algún momento el que vayas a zarrapiñar, robar, sea un funcionario policial. De ahí las cifras de los 22. Hay muchos casos, además, donde directamente lo que ocurre es que se va a arrapiñar a un funcionario policial que no está en servicio. En la gran mayoría. El tema de las motos, principalmente, viene el funcionario policial sin el uniforme, y lo quieren arrapiñar, y ahí surgen estas muertes. Digo, muchas veces se comproba por legítima defensa. Bien, y esto es parte también de lo que se habló hace muy poquito. A raíz de, o los policías que están yendo a su casa o a su trabajo, o los policías que están trabajando de como 223 en otros lugares, también se toman con esos delincuentes al haber también más rapiñas. Y ese debate que se dio, primero, que lo estaba haciendo de todas formas, porque se hablaba, en realidad, es un servicio que no se podía hacer y se hacía de todas formas por un tema de salario. Y lo otro era si podían tener su arma las 24 horas o no. Claro, te acordás del debate. Yo, al ver el pasado había venido que la Yera decía que le quería sacar el arma de reglamento a los policías cuando hacían este tipo de funciones. El tema es complejo y lo seguimos, o sea, hasta que no pasa una muerte en las circunstancias estas que, porque vamos a ser sinceros, digo, la gran mayoría sabemos que, o casualidad, digo, hay un supermercado que siempre tiene un problema con funcionarios policiales que están trabajando y tiene un enfrentamiento con el delincuente y el delincuente muere. Entonces, hasta que no nos pongamos de acuerdo y no nos asenciamos en esta situación, van a seguir ocurriendo este tipo de situaciones. De los dos lados, ¿no? Porque también los policías abatidos por delincuentes. No, no, sí, por eso mismo. Y la complejidad del tema, además, a ver, si sacamos las cuentas también de 2014 para acá, hay 67 delincuentes abatidos. De esos 67, más de 40, 43, tenían entre 15 y 24 años. O sea, que dos de cada tres delincuentes abatidos tienen entre 15 y 24 años. también son vidas perdidas, ¿no? Sí, yo lo que digo, acá no podemos decir la vida del delincuente vale menos que la vida de otra persona. Acá son todas vidas que se pierden, ¿no? Pero el tema es que seguimos discutiendo lo mismo. Pasamos a aquellos del tema de si el policía es policía a las 24 horas, si el policía tiene que estar armado. Y yo... ¿Cómo es en otros países? Por ejemplo, la media. El policía es policía a las 24 horas, el policía se lleva el arma a su casa. Y lo que pasa que no... El tema, ¿sabés cuál es? Es un tema de registro, ¿no? Nosotros... Para que tengas una idea, el 28% de los delitos se denuncian, el 78% no se denuncia. El 72... Perdón. El 72% no se denuncia y el 28% se denuncia. En otros países las cifras, ¿viste? No son muy confiables. Por eso se toma el índice de homicidios, porque las muertes en cualquier parte del mundo no las podés ocultar, ¿no? Registralmente es mucho más fácil. Entonces ahí se hacen las comparaciones. Pero en otros lados la legislación es un poco más benévola y en otros no es tanto. Pongamos el ejemplo de la Argentina, ¿no? O sea, que vos tenés en la Argentina peligro eminente lo que te lleva al policía a tomar otras precauciones cuando está el arma. Yo lo que digo a veces es que hay que ponerse en el tema del policía cuando tiene que reprimir o repeler una acción de un delincuente. porque el delincuente cuando entra vos identificás a una persona que viene armada pero ese delincuente tiene un cómplice y tiene otra persona que lo está operando para huir, ¿no? Entonces muchas veces el policía que está sin uniforme ve a una persona que está apuntando o te está apuntando con el arma y vos lo identificás. Pero mirás al costado y puede ser un cliente o puede ser el cómplice de este delincuente. Entonces muchas veces se cuestiona el alto soy policía porque ahí cuando decís alto soy policía te identificás y sos blanco del cómplice que está ahí. Claro. Entonces esas cosas son las que hay que legislar, ¿no? Y bueno, ese es otro debate, ¿no? Por ejemplo, los sindicatos policiales piden la modificación de la ley de procedimiento policial que es cómo debe actuar un funcionario policial ante un posible caso delincuencial letal. Es decir, cuando está bajo amenaza la vida suya o la vida de un tercero porque hay un delincuente que tiene un arma que puede ser letal. El candidato a la presidencia de la calle POU también está de acuerdo en ese sentido. Dice que hay que modificar la ley de procedimiento policial para darle más garantías. O sea, de alguna manera que no sea el policía el que tenga que venir a demostrar que él actuó en legítima defensa sino que tenga que demostrarlo en tal caso quienes lo están acusando de haber... Que se presuma a la legítima defensa. Que se presuma a la legítima defensa. Me parece que está bien y creo que hay un consenso general en casi todos de que debería haber algo especial de legítima defensa para los policías. En Argentina se llama la Patricia Burlich la ministra de Seguridad puso peligro inminente y en ese peligro inminente entra una cantidad de circunstancias en la cual lleva a que el policía pueda disparar. Es más si el delincuente huye y te dispara y te va disparando y está de espalda el policía le puede disparar. No se puede identificar o sea puede tirar sin identificarse. O sea es otra realidad es otra otra forma de actuar que tienen los policías. Lo que tenemos que buscar... ¿Te parece que está bien? No, para mí no me parece que está bien. ¿Cómo debería ser? Y debería legislarse más o menos como este proyecto que lleva la calle Pou en el tema de la legítima de presumir que el policía está actuando en el bien del ciudadano que está protegiendo o en el bien de proteger su vida. Pero hay que estar en ese en esos momentos cuando hay que utilizar el arma si estás con uniforme y si estás sin uniforme. Bien y también se habla mucho de la corrupción también en la policía y voy a ir a un caso en particular que es la fuga de Rocco Moravito de la ex cárcel central y a la situación en la que estaba detenido una cárcel light como dijo Bonomi y en esa fuga además ahora hay un ciudadano ruso detenido donde él dice que en realidad lo hizo obligado que ayudó a escapar pero de todas formas que iba a visitarlo a la cárcel es el que le llevaba los artículos de primera necesidad lo conocí hace años que también le llevaba alimentos cuando uno está detenido de esa forma un preso que ahora es de los 5 más buscados de Interpol ¿no? ¿no se averiguan los datos de las personas que lo van a buscar? porque ahora este ruso está siendo investigado por una cantidad de propiedades que tiene a su nombre que no van de la mano del negocio que tenía y de los ingresos que tenía. Bueno, la verdad esta es la corrupción ese ciudadano ruso lo iba a visitar pero no hay registro en los cuadernos de entrada que iba a ser la visita a Moravito ¿no? y lo... o sea... ¿cómo lo vas a investigar? igual hay límites para investigar a una persona no podés porque sí andar de atrás pero... pero está bien nosotros tuvimos los chilenos que nos reventaron 300 y pico de cajeros 74 cajeros automáticos y nadie los investigó teníamos los mexicanos que vinieron y robaron la joyería del Conrad y nadie los identificó o sea vos tenés que hacer un trabajo de inteligencia si esto estos en vez de ser delincuentes que roban cajeros son terroristas ¿qué haces? entonces yo creo que acá falla no solo los servicios de inteligencia sino que también Interpol y la corrupción sigue ahora yo me pregunto un poco más ¿qué hace el cónsul de Rusia en una audiencia con un ciudadano con un ciudadano ruso ¿no? porque acá también tenemos... lo solicitó la defensa ¿es común eso? vos tenés 10.000 traductores ¿no vas a traer un diplomático a traducir a un ciudadano ruso? en una audiencia cerrada yo conozco a mucha gente que sabe ruso pero ¿sabes qué pasa? que tenés un conflicto diplomático con el gobierno de Italia o sea también digo podía estar cualquier gente de la embajada o sea yo me pregunto eso digo hay una cantidad de cosas que cada vez no están los ingresos del ciudadano ruso el ciudadano ruso tenía una actividad un un restaurante que no coincidía con los bienes le ponía poca muzarella a la pizza cosa que ya lo hace sospechoso bueno está ahora un italiano la cantidad de bienes y que eso no fuera algo para tapar otro tipo de negocios pero el tema también te preguntás ¿qué hace el cónsul ruso en una audiencia? o sea hasta dónde llega el poder que está detrás de todo de todo este caso hablamos de uno de los cinco más buscados por Interpol jefe de la mafia calabresa tráfico de cocaína a nivel internacional hay que pensar que hay poderes pesados no son tres policías de la cárcel central los que lo dejaron más allá de todas esas visitas en registro más allá de que el escape tuvo todo como para irse también la cantidad de horas que se dejaron pasar porque él de hecho de ahí se fue lo que está ahora aprobado que se fue a la pizzería comió comió que de ahí lo llevó a minas él manejando se quedaron los otros dos delincuentes que se habían fugado él vuelve a Montevideo y duerme en la pizzería y de ahí es que no se sabe más nada es una cantidad de horas que en realidad quedó registrada en todas las cámaras en los peajes ¿sabés cómo se llama esto? tenés siete horas para hacer lo que quieras pero en siete horas empezamos a buscarte así más o menos ¿tu opinión es que está acá? ¿cómo se fue el país? no, no está en Brasil cerca de Porto Alegre algún lugar de esos ahí la organización esta la mafia Calabra tiene muchos contactos con el primer comando capital y ya ha pasado la policía brasileña hace muy poco el año pasado agarró un cargamento ¿se acuerdan? del arroz venía de Argentina ese cargamento pasó por Montevideo iba para San Pablo y de San Pablo iba a África ¿no? entonces hay un contacto que a veces cuando empiezan se empiezan a mirar pero llama la atención ¿te acordás? yo siempre digo ¿a vos te parece que por eso mismo por este vínculo con esta banda es que está en Brasil en esa zona? claro sí, sí pero aparte tenés ¿esa fue la advertencia que tuvieron ahora el Ministerio del Interior? no, no la advertencia que tuvieron fue a través del fiscal de corte que había ido a una reunión a Paraguay entonces ahí los fiscales de Brasil y de Paraguay le dijeron que tuvieran cuidado con los problemas en las cárceles pero yo siempre digo acordate de esto la inteligencia nuestra se ve que no anda o está fallando el ciudadano el ciudadano israelita ¿acordás? aquel que está buscado que se fue tenemos al al de los Queenie y tenemos a Moravito ¿no? entonces digo algo está fallando que lleva que de la noche a la mañana nos encontremos con estos personajes que realmente digo ponen los pelos de punta y esas cosas flagrantes de que no solo se te escapó de la cárcel sin ninguna resistencia uno de los presos por la puerta sino que al rato pasan por los peajes y tampoco nadie se está fijando si pasan por los peajes es como muy grueso tuvimos un preso de Guantánamo con muletas y nos fue tres veces Edward Holzman muchísimas gracias por acompañarnos